Muy buenos días a todos. Dimos inicio formal a nuestra promoción El Cero de Oro. Promoción que en este año 2020, el año que nunca pensaste, podrías ganarte la casa que siempre soñaste. Nos acompañan para certificar este sorteo la licenciada Martina Domínguez y el señor Luis Munchete por parte de Auditoría y Sistema. Ahora vamos con dos premios de $25,000 en efectivo para cuentas de menores. Y el primer ganador o ganadora es Eduardo Antonio Moya Peña, Leila Taveras Medina. Ahora vamos con dos premios de $25,000 en efectivo para nuevos certificados. Ámbar Abreu Mejía, León Vallejo Sierra. Ahora vamos con dos premios en efectivo para cuentas de ahorro. Ángela de Regla Pimentel Díaz, Margarita María Mañón Mercedes. Y para terminar, vamos con dos apartamentos. Priscilia Altagracias Rivas de Martes, Verónica Elizabeth Díaz Vicente. Damos cierre a nuestro primer sorteo de la promoción El Cero de Oro. Música